Muy buenas mi querida y hermosa gente culé, vamos a hablar un poquito de la información sobre Kira Walsh que está circulando en las redes. Hoy empieza Liga F, novedades, cosas que se mantienen igual y las palabras de Pera Romeo de cara al partido contra el Depor del domingo. Vamos ya mismo con todo. Mi gente hermosa, buen viernes para todo el mundo. Espero que tengan un comienzo hermoso del fin de semana porque ya el viernes cataloga como el principio del fin de semana. Vamos a empezar rápidamente recordando que hay un video del día de ayer, dos videos del día de ayer en realidad, hablando sobre el tema de Aitana Unmaticonca y la información sobre su renovación, que son muy buenas noticias. Así que si alguno todavía no lo vio, todavía no se enteró, puede ver el video de ayer sobre el tema de Aitana. Hoy salió algo sobre Kira Walsh, información de la Casa del Cule que dice, atención exclusiva, si Kira Walsh no renueva antes de enero, el Barça está dispuesto a escuchar ofertas y venderla en enero. Acá va contrato en junio del 2025. Esta es una información que no es, digamos, fuente de mi referencia, no es una fuente que yo tenga recuerdo haya adelantado alguna exclusiva, alguna información, la verdad es que no tiene la contundencia de un artículo escrito tampoco en algún periódico, pero es algo que está circulando por ahí, por las redes y que tiene que ver con Walsh, que aparentemente si no renueva antes de enero, en enero ya el Barça escucharía ofertas según la Casa del Cule. Vuelvo a decir, no es mi referencia en información del Barça, pero yo se los comento, se los transmito y cada uno de ustedes sacará sus conclusiones, elegirá o no creer. Esto es un poquito lo que estuvo circulando en el día de hoy. Veremos, veremos, a ver si alguien más aparece, alguien más se hace eco, si confirma algún periodista, si agregan algo. Eso es lo que se está diciendo por ahí. Vamos a seguir con una cosita que me parece interesante mencionar, que es una observación que me parece interesante. La importancia que le están dando a nuestra queridísima Carolina Graham Hansen en las redes. Por supuesto que hay también bastante hype con Payor y con Kika, que son dos fichajes que nos llenan de ilusión y que generan, como les cuento, muchísimo hype, pero también gran importancia la están dando a Carolina Graham Hansen que está finalmente, al fin y merecidísimamente, nominada también al Balón de Oro. Me parece un equilibrio interesante la figura de Hansen entre la gran fuerza que tienen los astros del Barça femenino las Balones de Oro, que son Alexia y Aitana. Así que interesante lo de la Noruega. Me parece fantástico la importancia que le están dando en redes. Y además la segunda equipación le queda pintadita a nuestra querida Hansen. Hoy empieza la Liga F, como les decía, y Pera Romeo dijo algunas palabras analizando lo que se viene el domingo contra el Depor. Dijo lo siguiente. El equipo llega muy bien, ha sido una buena pretemporada, nos hemos encontrado con textos de partidos muy diferentes y eso nos da argumentos a nivel de juego para seguir creciendo. Así que llegamos muy bien. Jugamos contra un rival que recién ha ascendido a la categoría con un entrenador que ya lleva tiempo en el equipo y al final tienen una identidad de juego bastante concreta. Jugamos en un estadio grande, se están vendiendo bastantes entradas, será un bonito escenario para el debut de Liga. Los objetivos son máximos. Todo lo que se ha hecho hasta ahora está muy bien. Y todo lo que se ha de hacer a partir de ahora es intentar repetir eso con mucha ilusión, con mucha ambición y con muchas ganas de debutar y de empezar una nueva temporada. Con mucha ilusión, con mucha ambición. También dijo, ser jugadora del Barça es tener una identidad de juego muy marcada. Juegue quien juegue es una línea continuista a nivel de juego. Seguiremos viendo un Barça reconocible que intentará ser dominador con la posesión, dominar con presión alta, intentar generar muchas ocasiones de gol y que nos lleguen pocas veces. Las palabras de Pérez Romeu de cara al partido del domingo contra el Depor. Como sabemos, equipo recién ha ascendido, escenario muy bonito en estadio grande y habiendo hecho una muy linda pretemporada. Todas victorias, pero sobre todo donde se han probado muchas cosas, muchas jugadoras y donde han sido partidos muy distintos. No es lo mismo el Hoffenheim que cuando nos tuvimos que encontrar con el BFC, que contra el Dallas, que el Gamper en el Milan, el Montpellier, etc. Así que se han probado varias cosas y se han vivido contextos distintos. Una pretemporada que yo considero ha sido muy, muy, muy positiva y además con esto de la gira Estados Unidos, que te da un plus incluso en cuanto a lo económico también. Así que interesante lo que ha hecho el Barça esta pretemporada. Y también, como les cuento, de cara al inicio de Liga F, que hoy empieza con un partido español-Real Madrid. Como novedad, Natalia Arroyo como columnista del diario El País, como podemos ver aquí en la imagen. Y bueno, dice que se va a estrenar ella como columnista. Escribió esta nota que titula Liga F. ¿Dónde está el espectáculo? Ojalá sea una liga sin ruidos tóxicos que nos lastren y sin tropiezos que nos frenen el avance. Divertida, competitiva, talentosa. Talento en Liga F no falta, sobra talento en Liga F, eso está garantizado. Cierto es que esperamos que no hayan grandes polémicas, que el arbitraje sea digno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo más que quería decir. Y es que Liga F vuelve a comenzar, esta vez comienza también sin title sponsor, sin sponsor de título. Eso se mantiene igual. No hay novedad. Beatriz Álvarez, la presidenta, dijo que habían interesados y demás. Pero por lo pronto, gente, sigue siendo Liga F a secas sin sponsor de título, teniendo a las campeonas de Europa, teniendo a las campeonas del mundo, teniendo al mejor equipo del mundo. En fin, lo dejo ahí. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes sobre esta información de Kira Walsh, sobre la importancia que se le está dando a Caro en redes por parte del Barça, sobre las palabras de Pérez Romeo y sobre qué se esperan para este comienzo de Liga F. Les mando un abrazo enorme. No olviden dejar ese poderoso like y suscribirse. Chau, chau.